The Legend of Zelda The Wind Waker, fue lanzado por primera vez en el año 2002 en Japón, hace 20 años. Este juego en su tiempo no fue muy querido por los fans de la saga, mas sin embargo con el pasar del tiempo se le trataría con mejor aprecio a esta joya del Gamecube. En esta ocasión les presento un iceberg de mi juego favorito de la franquicia de Zelda. Sin nada más que decir, vamos a comenzar. Nivel 1, Superficie. Versión HD. En 2013 saldría para la Wii U un remake en alta definición del juego. Esta nueva versión presenta mejores gráficos, nuevos comandos gracias al Gamepad, mejoras como la cámara fotográfica o el modo héroe, algunas músicas orquestadas, y algunos cambios. De todas las versiones HD de Zelda, esta es la que más mejoras y añadidos tiene. Gaviotas. Estas aves aparecen volando por el gran mar, y aunque parece que solo hacen eso, podemos hacer más cosas con ellos, como darles del cebo multiuso, o poder controlarlos con la pera, así pudiendo activar interruptores y obtener algunas rupias, lo que nos es útil para acceder a nuevas áreas. Terry. Es un vendedor que viaja por el mar al que le podemos comprar objetos como bombas, flechas, cebos, entre otros. Por cada compra nos dará puntos que sirven para tener descuentos exclusivamente en su tienda. Este personaje reaparecería en otros celdas como Skyward de Sword o Breath of the Wild con el mismo rol. En este juego y Phantom Hourglass tiene una tienda especial en la que tiene un casco de espartano y vende objetos muy útiles como un mapa o una pieza de corazón, aunque curiosamente niega a ser el cuando está en esta tienda. Secuelas de Nintendo DS. Para la DS saldrían dos juegos que continuarían la historia de Wind Waker. Phantom Hourglass lanzado en 2007 ocurre tres meses después del final del título de Gamecube, en donde Link explora un nuevo mar, buscando la forma de salvar a Tetra del antagonista Beyoom. En 2009 Spirit Tracks continuaría la historia, donde 100 años habrían pasado de Phantom Hourglass y vemos a un nuevo Link y Zelda, que buscan resolver el misterio del por qué las vías de tren desaparecieron, mientras Zelda en forma de espíritu ayuda a nuestro protagonista. Ambos tienen una jugabilidad en vista área como otros juegos de Zelda, además de tener un multijugador. Llegada a Switch. Desde hace un buen tiempo se ha estado rumoreando que saldrá un port de la versión HD en la Switch, o que en un futuro al poner juegos de Gamecube, Wind Waker esté entre los juegos de dicha consola. La verdad dudo que llegue a salir, aunque quien sabe. Submarinos. Al navegar por el mar podemos encontrarnos con ellos habiendo 7 en total. En estos hay enemigos que al ser derrotados nos darán objetos. Para poder encontrarlos más fácilmente tenemos que buscar un mapa que nos muestra su ubicación. Cerditos. Estos cochinitos aparecen en algunas islas, y son como los cucos de este Zelda. Al acercarte a ellos huirán de ti, y al molestarlos te atacarán entre todos. Se les puede dar del cebo multiuso para que escarben y saquen cosas como rupias. Nivel 2. Punta de Leisberg. Segunda búsqueda. Al terminar el juego se te preguntará si quieres jugar la segunda búsqueda, en donde hay ligeros cambios al juego. Los ropajes del héroe son invisibles, Abril tiene la ropa que le dieron los piratas, y tenemos la cámara fotográfica mejorada. Búsqueda de la trifuerza. Una de las peores cosas del juego, es la infame búsqueda de las piezas de la trifuerza. El odio a esta misión es por ser demasiado lenta, primero buscando 8 mapas, luego pagarle a Tingle muchas rupias para que los descifre, y finalmente buscar las piezas. Nintendo se tuvo que disculpar sobre esta misión, y en la versión HD la mejoraron. Vela Veloz. En Winwaker HD se agregó una mejora para la vela con la que podemos ir mucho más rápido a nuestro destino. Pues resulta que se quería poner esta mejora en la versión original, pero las limitaciones de la Gamecube hicieron que se removiera. Sin duda un objeto muy útil. El cartero. Llamado Conoli, aparece en Dragon Roast. Debido a que se dice que sus antepasados fueron carteros, y que se parece al cartero de Zelda Majora's Mask, se ha teorizado que es algún descendiente de él, aunque esto puede ser poco probable y ser solo una referencia. Forma del mascarón. La forma de mascarón rojo se basa en Japón, lugar donde están las oficinas de Nintendo, nada más que decir. Tingle Tuner. Es un objeto con el que Tingle nos puede ayudar, para usarlo se tiene que tener una Gameboy Advance para que otro jugador nos pueda ayudar, como un mini multijugador. Con este objeto podemos encontrar las 5 estatuas de Tingle, además de que podemos mejorarlos si visitamos a Nangle, que solo se puede ver con este objeto. Para la versión en HD se reemplazo con la botella Tingle, que sirve para ver y enviar mensajes a otros usuarios gracias a Miiverse. Nivel 3, debajo del mar. El cerdo Link. Es un cerdote que está en Isla Initia, el cual tendrá el mismo nombre que la partida que juguemos. Al principio del juego habrá algunos cerditos, siendo el que llevemos al establo el que, veremos ya grande cuando regresemos a la isla. Al ser atacado por este nos quitará 3 corazones, siendo el mayor daño que se recibe en el juego. Curiosamente al regresar los otros cerditos ya no estarán en la isla, lo que sugiere que se los comieron. Referencias a otros juegos de Nintendo. Para decir algunas, la cara de las estatuas de las diosas tienen un parecido con la de los Pikmin. Uno de los piratas de Tetra llamado Mako, se parece al profesor Cebolla de Willy's Mansion. En la galería Nintendo se pueden ver referencias a anteriores celdas, como un Octorov de 8 bits, o las máscaras de Majora's Mask. Destino de las razas. Debido a la inundación, varias de las razas tuvieron que adaptarse a estos cambios. Los Zora evolucionaron a los OVNI, los Kokiri a los Kolok, y los Goron desafortunadamente están al borde de la extinción. El árbol Deku. Es el protector de los Kolok que vive en Forest Haven. Se puede suponer que es el brote del árbol Deku que se vio en Ocarina of Time al terminar el templo del bosque. ¿Por qué Link no crece? Como recordaremos en Ocarina of Time al tomar la espada maestra, Link se queda dormido por 7 años en la cámara de los sabios volviéndose adulto, debido a que es muy joven para tener la espada. Sin embargo en Wind Waker Link no envejece al tomar la espada maestra como su antecesor, pese a todavía ser un niño. Se puede teorizar que el hechizo que mantenía al héroe dormido por 7 años se removió, pues completar la torre de los dioses sería la prueba suficiente de que el que lo terminara podría hacer grandes hazañas, sin importar su edad. Como curiosidad, en un principio si se quiso que Link se volviera adulto como en Ocarina. Cameo de los sabios de Ocarina of Time. En la habitación de la espada maestra, se puede ver en las vidrieras a los 6 sabios del juego de Nintendo 64. Ruto, Rauru, Saria, Darunia, Impa, y Naboru. La cabaña de Link. Una de las islas que están por el gran mar es la isla de Kien, la cual es propiedad de la maestra de Windfall Island. Al darle 20 collares de mariposa ella nos dará la propiedad de la isla, lo que quiere decir que Link tiene una cabaña para sí mismo. Es necesario hacer esto para tener un mapa de la trifuerza. Nivel 4, en medio del iceberg. Referencia a Elvis. Rafael, el que nos enseña la melodía del transcurrir, se basa en el cantante de rock and roll Elvis Presley, por su vestimenta y forma de cabello, además de que le gusta bailar. Algo que encontré por casualidad es que en GTA 4 hay un personaje que hace el mismo baile que Rafael. Comercial. En la tierra de Hyrule, el viento murmura una leyenda. Una leyenda que cuenta sobre un niño que se convierte en hombre. Él viajaba hasta los confines de la tierra, desafiando a las fuerzas de la naturaleza, poniendo a prueba los límites de su propia voluntad. Todo para alcanzar su destino. Lo cual es, sobre todas las cosas. Fue creado para promocionar el juego, donde se ve a Zelda con una bata negra. No sé ustedes, pero este comercial me da más vibras de Duelig Princes que de Wind Waker. Lugares de Ocarina. Se dice que algunos lugares de Ocarina of Time están relacionados con algunas islas del juego. Kakariko podría ser Windfall Island debido a que ambas tienen un gran molino que las caracteriza, Dragon Rost podría ser la montaña de la muerte, ya que ambas son montañas rocosas, Foresta vencería el bosque Kokiri, por estar habitado por el árbol de Kuilos Kolok, etc. El pez Havun. Es el espíritu del agua que protege la perla de Nairu. Él vivía en una isla que es destruida por Ganondorf con el fin de matar a Havun y tener la perla, pero Havun logra escapar y encuentra refugio en Isla Initya. Luego de encontrar su ubicación y hablar con él, nos dará la perla, siendo la única que conseguimos sin tener que hacer una prueba. Este personaje podría ser un descendiente de Lord Havu Havu, el pez grande que se vio en Ocarina of Time. Wind Waker 2. Después del lanzamiento de Wind Waker, se comenzó a desarrollar una secuela para la Gamecube que se quería lanzar por 2004. De lo poco que se sabe, es que en esta ocasión exploraríamos más en tierra que en mar, y que podríamos montar a caballo como en los celdas de Nintendo 64. Debido a la demanda por un celda con gráficos realistas, se cambiaron muchas cosas para comenzar con la creación de Duilig Princess. Aún así como dije anteriormente, en Nintendo DS saldrían dos secuelas de Wind Waker. Galería Nintendo. Es un lugar en el que podemos ver figuras de la mayoría de personajes que hay en el juego, ubicado en Forest Haven. Para poder tener una figura se tiene que tomar una foto a color del personaje que queremos tener una, y luego mostrársela al encargado del lugar para que al día siguiente la tenga lista. Este lugar reapareció en Zelda Minish Cup. Versión de Game Boy Advance. En 2003 por parte de Ubisoft se quería llevar el juego a la Game Boy Advance, pues el director de Mario Mass Rabbids, David Soliani junto con el artista Fabio Pagetti, les gustó mucho el juego que lo querían traer a la portátil de Nintendo. Para su mala suerte no se pudo presentar un prototipo a Nintendo para ver si lo aprobaban. Nivel 5, Profundidad. Dodan. Es el protector de la espada maestra y el castillo de Hyrule. A diferencia de los otros jefes, él no es un enemigo, sino un sistema de defensa. Este personaje tiene cierto parecido con el jefe iRob de Super Mario 64. El mismo Ganondorf. El Ganondorf que vemos en nuestra aventura podría ser el mismo que el de Ocarina of Time, pues en un diálogo dice que vivía en un desierto, que podría ser el valle gerrudo visto en Ocarina, que confirmaría que son el mismo pese a que su apariencia física cambió notoriamente. Dacel. En la versión italiana se le conoce a Tetra como Dacel, siendo un anagrama de Zelda, lo que es un guiño a que ella es la princesa de Hyrule. Bigotto. Son grandes calamares que se encuentran en el mar, habiendo seis en total. Al navegar se puede ver a un grupo de gaviotas volando en círculos, siendo donde están ellos. Sus localizaciones también se pueden ver gracias al mapa de calamares. Audio de Chuchu. El sonido que hacen estos enemigos, es un audio acelerado y revertido de una discusión entre dos japoneses. Escuchen. Me pregunto si sabrán que su discusión está en este juego. Agua del Bosque. Se trata de agua especial que puede sanar a los árboles secos, siendo forestal en el lugar donde se encuentra. Esta agua es infinita, pero luego de 20 minutos se convierte en agua normal y corriente. También sirve para vencer al jefe vilipéndula, y como diría mi yo del pasado, tírasela en toda la cara y verás como se muere, así de fácil. Manga del juego. La franquicia cuenta con varios mangas que nos cuentan la historia con algunos cambios para disfrutar de una manera diferente la historia de los juegos. Wind Waker contó con uno, pero a diferencia de los otros celdas, este manga está más enfocado a la comedia, aunque sigue la historia hasta la parte donde Tetra se convierte en celda. Si lo quieren ver en la descripción les dejo un enlace para que lo descarguen si gustan. Nivel 6, Gran Profundidad. Zelda Spaceworld 2000. Para demostrar las capacidades gráficas de la Gamecube, se mostró al público una demotécnica en donde se muestra a Link y Ganondorf luchando en un castillo. Esto no era un adelanto de un futuro Zelda, ya que el Zelda que se estaba desarrollando en la Gamecube se revelaría al año siguiente. Curiosamente el modelo de Ganondorf es el mismo que el de Super Smash Bros. Melee. Orca y su hermano. Cuando eran jóvenes hicieron una aventura en busca de 10 blasones de guerrero. Los dos lucharon contra bestias como megalodones y competían para ver quién de los dos era más fuerte. Al final de su aventura, Orca quedó muy malherido, lo que hizo que él nunca fuera un maestro de la espada. Posterior a eso, construyeron una casa en Isla Initia, en la que Orca seguiría entrenando, mientras que su hermano añidotó por estudiar. Celdas promocionales. Para promocionarlo se anuncio que al reservar el juego tendrías un Zelda extra, creado especialmente para darle promoción. Zelda Collector's Edition es una recopilación de los dos celdas de la NES y Nintendo 64. Se pudo conseguir por tiempo limitado reservando previamente Winwaker en cualquier establecimiento que tuviera dicha promoción. Y el último sería Zelda Ocarina of Time y Master Quest, que era el juego de Nintendo 64 junto a la variante Master Quest, que cambió las mazmoras para hacerlas más difíciles. Para tenerlo se tenía que reservar el juego en ciertos lugares con la promoción un mes antes del lanzamiento de Winwaker. Los corazones de Zelda. En la batalla contra Ganondorf al usar el gancho con Zelda nos dará unos corazones, lo que este ayuda para no morir en el combate. Templo del Tiempo y los dioses. Como el castillo de Hyrule está ligado a ella, podría tener una relación con el Templo del Tiempo, ya que también ambos son lugares sagrados, y que al menos la versión de Duilig Princess tiene una arquitectura muy similar a la torre. Amuleto del Héroe. Es una máscara con la que podemos ver una barra de vida a los enemigos, lo que ayuda a vencerlos de una forma más estratégica. En la versión original para obtenerlo le tenemos que dar 40 collares de mariposa a la Maestra María, mientras que en la HD está en el último nivel de la cripta de los monstruos. Nivel 7, Última Luz. Dolores. Llamada Maggie en inglés, fue una de las chicas secuestradas por cranos junto a Felicias y Abril. Dolores era la chica más pobre de Windfall Island, hasta que al volver de la Isla del Diablo, le mostró a su padre unos colgantes macabros que tomó en la isla, los cuales vendieron y se volvieron millonarios. Dolores se enamoró de un Moblin llamado Mou, por lo que le pide a Link que le envíe una carta a él porque su padre no la deja. Después Link le entrega una carta de Mou, la cual dice que la ama tanto que se la podría comer para su cena, lo cual ella interpreta como una propuesta de matrimonio. Esto vuelve a Dolores la primer Ilyana de la saga en tener un vínculo amoroso con un demonio. Es una miniserie de Winwaker HD creada por Nintendo, cuyos capítulos fueron publicados en Nintendo Video por 2014. En estos Link tiene desventuras cómicas. En Youtube están todos los capítulos de esta miniserie. Ellos salvaguardan y oran por la espada maestra para mantener el poder de combatir el mal en ella. Los encargados de eso son Lartis, una Zora que es la sacerdotisa de la Tierra, y Frido, un Kokiri que es el sacerdote del viento. Después de que Ganon salió del sello que lo mantenía preso, mandó a Halaya y Molgera a matar a los sabios para que la espada maestra perdiera su poder. Eventualmente Link tendría que buscar a los descendientes de los sabios, que son Medli y Makar. Es raro que solo se haga mención a estos sabios en Winwaker, pues al ser los que mantienen la espada maestra con su capacidad de repeler el mal, deberían tener más importancia. Color de Zelda y Tetra. Puede que alguna vez se han preguntado, porque cuando Tetra se vuelve Zelda su piel es más blanca. La razón es porque ese es el color normal de Tetra, pero al ser una pirata que pasa mucho tiempo en el sol, se ha bronceado, y al ser Zelda su verdadera forma, su piel regresa a ser más clara. Viajar sin barco. Aunque no lo parezca es posible llegar a algunas islas sin el mascarón, siendo el método más usado el glitch de la batuta, el cual hace que Link salga nadando a una gran velocidad. Aunque existe otro método más difícil que requiere de la hoja de Cuey y el Tingle Tuner, como se ve a continuación. El paradero de los Goron. En todo el juego solo 3 Goron hacen acto de presencia. Ellos dicen que vienen de un lugar lejano, por lo que son de los pocos supervivientes del gran diluvio, pues estos habitan en lugares rocosos. Por suerte cuando Link y Zelda encontraron las nuevas tierras, los Goron regresaron a vivir con normalidad y evitar su extinción como se ve en Spirit Tracks. Navi Trackers. También llamado Tetra Trackers, es un minijuego de Fogre Swords Adventures que solo está en las versiones coreanas y japonesas. En este modo se tiene que correr por laberintos en busca de los miembros de la tripulación de Tetra y coleccionar sellos antes de que termine el tiempo. Algo que hace destacar a este modo, es que los personajes tienen voces, siendo la primera ocasión, claro sin contar los celdas de Phillips, en que hay actuación de voz en la saga. Esta también pudo ser la razón de su eliminación para el resto del mundo. Nivel 8, Total Oscuridad. Isla del Diablo. Es la guarida de Ganondorf y Kranos, en la que anteriormente vivía una banda de piratas. Ganondorf en su búsqueda por la descendiente de la princesa de Hyrule, mandó a Kranos a secuestrar a niñas con las orejas puntiagudas, entre ellas estaría la hermana de Link. La primera vez que visitamos la isla, tenemos que ser sigilosos puesto a que perdimos la espada. Posteriormente en la segunda visita, rescatamos a las niñas secuestradas y vencemos a Kranos, y aunque a Ganondorf no, llega el dragón Balú a quemar el lugar en donde está. Después de esto el lugar está casi abandonado, pero más tarde en la torre de Ganon se puede activar un portal que lleva a este lugar, siendo la forma en que Ganon logró escapar del inundado Hyrule. Hyrule Enciclopedia confirma la ubicación de esta isla como la fortaleza Gerudo de Ocarina of Time. Critica al estilo artístico Cuando se anunció por primera vez el juego en 2001, muchos fans se molestaron al ver el estilo gráfico del juego, ya que se esperaba un Zelda con gráficos realistas como sus antecesores de la 64. Esto afectó considerablemente a las ventas del juego, lo que casi llevó a que la saga ya no continuara. Incluso hasta el mismo Miyamoto no estuvo de acuerdo con el estilo artístico. Esto llevó a la cancelación de la secuela que mencioné antes, y se comenzará con la creación de Duilig Princess, teniendo muy en claro lo que los fans querían ver. Don Obtuso es el abuelo de Link. Si vamos a su galería en Windfall Island y observamos la foto de Isla en Itia, nos dirá que hace tiempo conoció a una joven de la que se enamoró. Tomando en cuenta que la única mujer mayor que vive en la isla es la abuela de Link, se teoriza que tuvieron una relación amorosa de la cual pudo haber nacido la madre o el padre de Link. Versión realista. En 2005 la revista Electronic Gaming Monthly tenía un artículo el cual decía que al reservar Duilig Princess se recibiría como extra una nueva versión de Wind Wicker con los mismos gráficos de Twilight. Esto solo fue una broma por el Día de los Inocentes, pues si se mira con detalle la imagen, se aprecian cosas que no cuadran, como el tamaño de las botas de Link. Islas eliminadas. En Hyrule Historia se revelaron dos islas removidas del juego. La primera tendría la forma del Gamecube, y la otra con un aspecto de volcán, en la que habrían casas y tubos metálicos. Se cree que por falta de tiempo no pudieron ser implementadas, aunque en Phantom Hour las implementaron dos islas que parece que se basan en estas, que son la Isla de S, y la Isla del Fuego. Barco Fantasma. Aparece en la noche en diferentes lugares del mar. Para subir al barco es necesario tener su mapa, que nos muestra en donde va a estar. El interior del barco es como el de los submarinos, solo que con un aspecto embrujado, aquí encontraremos un mapa de la trifuerza y después se oirá un grito y de forma repentina estaremos sobre mascarón rojo. Curiosamente por donde está el cofre hay una imagen de un hombre, la cual al ver de lejos se observa a un anciano, y cada vez que Link se acerque se volverá más joven. Esto hace de este lugar más siniestro. El instrumento sería un termín. Para quien lo desconozca, es un instrumento que no se toca con las manos, ya que mediante ondas hace sonidos en los que al mover tus manos cambias el tono. En el juego usarías las dos palancas para tocar las melodías. La causa de que se descartara a favor de la batuta, fue por insistencia de Shigeru Miyamoto, diciendo que era raro. ¿Qué pasó con las Gerudo? Se puede suponer que se ahogaron en la inundación del mar, debido a que la razón de que se inundara Hyrule era para evitar a Ganon, y al ser las Gerudo susubritas, se verían afectadas, siendo que no sobrevivieron a la inundación, pues en los celdas que le siguen a Winwaker tampoco aparecen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!